La Fuerza Armada de El Salvador, como institución apegada a la ley, realizó el traspaso de mando del Regimiento de Caballería, ubicado en San Juan Opico, La Libertad. Esto obedece a los cambios generacionales, donde se les da la oportunidad a oficiales superiores de ejercer el mando y poner en práctica su liderazgo. Este es un procedimiento, básicamente, podríamos decir, normal dentro de la Fuerza Armada y periódico, que se da conforme se va el coronel ganando alguna experiencia y se tiene el conocimiento académico ya para conducir una unidad, la cual significa conducir personas y administrar recursos, que son los que tiene la Fuerza Armada precisamente para llevar a cabo el cumplimiento de la misión constitucional. El señor subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, general de brigada Alirio García Flamenco Sevilla, oficializó dicho traspaso de mando con la entrega del estandarte, símbolo de mando y responsabilidad con el que el nuevo comandante deberá de conducir a tan prestigiosa unidad militar. En su trayectoria profesional, el coronel de caballería diplomado de Estado Mayor José Rolando Morales Belloso, ha desempeñado diferentes cargos, entre los que se destacan comandante de compañía de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, miembro de Estado Mayor del Regimiento de Caballería, jefe del Departamento de Educación en el Conjunto 3, Operaciones, y jefe del Conjunto 1, personal del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Los objetivos principales al mando de esta centenaria unidad son los trazados a nivel Fuerza Armada, es el apoyo a la seguridad pública, el apoyo a la población en casos de desastre y el adiestramiento a nuestro personal del Regimiento de Caballería. En el discurso, el nuevo comandante dijo estar preparado, reconocer el enorme compromiso con la sociedad salvadoreña y en el de estar al frente de tan prestigiosa unidad, asimismo, que continuará con el legado del Coronel García Ochoa. Corresponde a él, pues, continuar con las labores que hasta este momento nos encomendó el alto mando de la Fuerza Armada, continuar dándole cumplimiento a todos aquellos planes y tareas que son impuestas en lo que es el plan Nuevo Amanecer, el plan Apoyos a Centros Penales, a lo que es el Comando Zumpul, así como también continuar apoyando al Departamento de Libertad en lo que son los grupos conjuntos de apoyo comunitario. El traspaso de mando del Comandante del Regimiento de Caballería obedece a la Orden General Nº 04019 emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional. ¡Gracias!